En el llamado Plan B de la Reforma Electoral, Morena y sus aliados aprobaron diversas modificaciones, entre ellas la transferencia a otras bases de votos de partidos grandes a chicos. Esta pretensión no ocurrió porque el Partido Verde incluyó una reserva para desechar la medida. Hablando del 3%, nosotros más bien buscábamos, y no fue una petición solamente del Partido Verde, sino también de otros partidos aliados, derivado de que en muchos de los estados se han alcanzado más de ese porcentaje. En el dictamen se establecía que cuando se forma una coalición se pueden distribuir los votos entre los partidos políticos, lo que permitiría, al menos favorecido con la voluntad popular, mantener su registro. Pero el artículo 41, fracción 1, último párrafo de la Constitución Federal, establece que los partidos políticos nacionales que no obtengan al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal anterior perderán su registro. Además, el artículo 12, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, plantea que en ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición. De esta forma, avalar dicha transferencia daría vida eterna a las fuerzas partidistas porque, sin importar si cuentan con el voto ciudadano, podrán mantener, además del registro, el financiamiento público. En la Reforma Electoral 2007-2008 se estableció que si un partido no contaba con el porcentaje necesario para mantener su registro, sus aliados podrían transferirle votos mediante la firma de un convenio. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucional esta medida por qué podría tergibrarse.